¡Aplausos! 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 Dicho que está bien, dices que está mal Tú dormir conmigo, buscar es quedar Tu inseguridad, que dice la verdad No tengo que ser lo que quieren ver Pero en mis acciones está la respuesta Y eso te molesta Porque todo de mí hace querer tu conciencia Todo de ti superé tu conciencia Dispárame, no dudes más Esta vez conmigo no podrás No tengo que hablar, ni recuerdo lo que piensas Te criticas, te alimenta tu ausencia Dispárame, no dudes más Sé que esta vez conmigo no podrás No podrás, no podrás No podrás, no podrás Y la verdad que está tu vida dando vueltas ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!